La Caja Costarricense de Seguro Social realizó una socialización sobre el proyecto de la nueva área de salud en Buenos Aires en el Consejo Municipal de ese cantón, en el cual estuvieron presentes varios actores importantes en este proyecto. La pretensión institucional es generar un acercamiento con la comunidad para informar acerca de este proyecto y la fase en la que se encuentra. También se fomenta la participación comunitaria, que pretende que las comunidades de esa zona se involucren y formen parte de todo el proceso como un derecho y una responsabilidad. Además, se realizó un acercamiento con las poblaciones indígenas de Buenos Aires, ya que la nueva infraestructura tendrá incorporados elementos multiculturales en la obra y en la prestación de los servicios de salud. Era poder compartir con el Consejo Municipal el estudio de oferta y demanda, cómo iba avanzando, incluyendo la multiculturalidad de los pueblos indígenas, que está incluido como parte del proyecto. Posterior a la actividad, compartimos con ellos, ellos están totalmente de acuerdo con el proyecto, muy contentos, satisfechos de que el proyecto haya continuado y que inclusive también se vea que se incluyen adecuadamente las particularidades culturales de las diferentes etnias, grupos indígenas de la región. Estas actividades se llevaron a cabo mediante la comisión conformada para este proyecto en la que participan funcionarios de las gerencias de infraestructura y tecnologías y médica. También de la dirección de comunicación organizacional, dirección de red de la prestación de servicios de salud brunca y el área de salud de Buenos Aires. Esta nueva área será tipo 3 quirúrgica, pues además del primer nivel de atención, tendrá disponible para la comunidad servicios especializados como medicina interna, cirugía general, geriatría y gerontología, oftalmología, gineco-obstetricia, atención de partos, psiquiatría, fisiatría, entre otros. El área de la nueva edificación estará estimada en 9,500 metros cuadrados, tendrá un costo aproximado a los 14,000 millones de colones. En la actualidad se encuentra en la fase de estudios preliminares y en la licitación del anteproyecto. Se tiene estimado que abriría sus puertas en 2027. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!